¡Ya regresamos señores con Charly Rockstar en la casa! Oye Charly, te vamos a dar un poquín de estos, ¿eh? ¿Te agrada? Un poquín de estos. No, este está más aconchonado. Para los viajes. Oye Charly, la verdad es que fue impresionante. Ya hablando vamos a hablar un poquito más serio. Yo hoy no quise traer a las chicas porque quería hacer una entrevista seria. No, es que las chicas se fueron de fiesta. Una entrevista seria. No, y aparte... Te pegan, claro. A lo que voy es que saben que chicos, chicos, allá en casa, la verdad, este programa se llama La Pura Party, pero antes de echar la party hay que ser conscientes, ser consciente de lo que pasa y de lo que le pasó a Charly Rockstar fue algo muy fuerte, ¿no? Bueno, platícanos este momento, ¿cómo fue y qué experiencia tienes y qué le puedes decir a la gente después de tu experiencia? Pues como todos saben, este... Mira, la verdad es que me he reservado mucho a platicar mi historia, a contarla, pero creo que ya va siendo momento, ¿no? Y poco a poco... Gracias, perdón, pero gracias porque yo sé que no lo has hecho en ningún otro programa. Esto, la verdad, es una exclusiva de Charly Rockstar a nivel mundial, nacional, porque saben todo el mundo lo que pasó a un luchador. Pero, Juby, lo importante es que no escuchemos chismes, sino que lo escuchemos debido a vos, de la persona que lo vivió. Como todos, este, chavos, pues siempre podemos echar fiesta, pero la verdad es que Charly es un gran ejemplo porque enfrentó muy bien todo lo que sucedió, digo, a todos nos puede pasar. Y mejor tú, tú dinos, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? Sí, miren, la situación fue la siguiente. Mi esposa, este, actualmente con la que vivo, también es sedecante de la lucha libre. Ella tenía un evento de lucha libre, el cual era cerca de aquí, muy, muy cerca. Entonces, este, yo descansé, ella fue al evento y me pidió de favor que fuera a traerla. Entonces, cuando fui por ella, este, regresamos a la casa. Y en ese entonces, en el lugar donde yo vivía, era un lugar, un departamento muy chico. Era rentado el departamento y, pero yo ya tenía mi carro. Entonces, el carro se lo llevaba a mi chofer, que era el que me llevaba así a las plazas cercanas y todo eso. Entonces, me dejó en la casa y se fue con, se fue con el carro a guardarlo y, pues, así hasta el otro día íbamos a ir a trabajar. Entonces, este, ya estábamos acostados mi esposa y yo y empezó a oír que me gritan, Charly, Charly. Yo vivía en nivel alto. Pero, entonces, este, la voz no se me hizo conocida así de momento. ¿Quién sabe? O sea, no. Y me, no, o sea, lo ignoré. Y me seguí insistiendo hasta que me asomé y era el chofer que estaba sin camisa y golpeado. Y le digo, ¿qué pasó? Las veces que me robaron el carro, este, le digo, ¿y cómo fue o qué pasó? O sea, no, es que fui a la tienda a comprarme unas chelas y ahí me lo robaron. Bueno, pues, cuando me dijo eso, pues, la verdad, sí me, sí me caló, ¿no? Sí me molestó. Me puse... Imagínate su carro, ¿no? Su carro, con el esfuerzo, ¿no? De su hijo. Sí me puse mal, ¿no? O sea, me enojé, pues, ya sabes, le hablé en groserías. Entonces, me empecé a vestir rápidamente. Le digo, ve, este, en el módulo de la esquina hay un, hay un módulo de policía en la esquina. Le digo, ve y pides la atención para que vayamos a levantar el acta. Entonces, él se fue y ya, en lo que yo me vestí y todo, bajé y ya venía él arriba de la patrulla con dos, este, policías. Entonces, se baja uno muy agresivo hacia mí. ¿Qué? ¿Tú quién eres? Y le digo, no, yo soy el dueño del carro. ¿Qué? ¿Por qué te lo robaron? ¿Qué andabas pedo? O sea, es una manera muy... Putas, putas. ¿Tú sabes cómo son, no, los policías? Entonces, ya, de por sí ya estaba yo bien calientito, pues, me calenté más, ¿no? Ahora le digo, ¿sabes qué? Déjalo así, mejor nos vamos a levantar el acta solito y te necesitamos a ti. Pero cuando le dije, se me aventó, le digo, me dijo, hola, entonces, váyase a chingar a su madre. ¡Oh, Dios! No, pues, entonces, cuando me aventó, no, pues, ahí valió madre, me calenté, me le dijeron a los golpes. El otro se quería meter y el chofer lo contenía, ¿no? O sea, el chiste es que ya saben todos la historia, ¿no? Terminé de darles una madriza a los dos policías y, pues, ya fui acusado por lesiones, por lesiones, este, dolos en contra de la autoridad. Y, pues, tuve que pagar una condena en la cárcel y, pues, ni hablar. ¿Cuánto tiempo? O sea, 24 años. Cuatro años. De ahí han dado siete años, ¿verdad, Charlie? Sí. Pero por buen comportamiento te la rebajaron a cuatro años. Lo que pasa es que cuando uno llega a un problema como este, ignora uno mucho, ¿no? Y se maneja mucho en los medios, ¿no? Que hasta 11 años, casi me querían poner cadena perpetua, ¿no? En los medios. Más siendo luchador, ¿no? Te quieren sacar. Te quieren masacrar. Qué dinero. O sea, no, es terrible. Mira, por principio de cuentas vamos a ubicar bien lo que es, cómo se maneja la ley. Porque, pues, aprendes, tienes que aprender porque, pues, es un problema en el que estás, ¿no? Y yo ignoraba muchas cosas y ya estando ahí dentro del tambo, pues, tuve que estudiar leyes y todo eso para empaparme más. ¿Cómo eres abogado tú? Ahora sí que ya es. No, no soy abogado, pero sí estudié leyes. Qué bueno. Y es que es la única carrera que hay ahí en el tambo. Entonces, la tienes que aprender a fuerzas. Entonces, este, para empezar, no existe, muchos piensan que, o dicen que un luchador es arma blanca o que cosas así. Eso no existe en la ley. O sea, no existe. No existe. No tiene nada que ver que seas luchador, es como una persona normal que te defiende. Tú ante la ley eres una persona normal como cualquier otra. La otra persona, si no sabe defenderse, pues ya es su bronca, ¿no? Es su rollo. Señor, eso es una mentira, de que al luchador lo que le meten más, eso no existe. Eso es un mito, ¿no? En la ley no existe eso. Lo que puede existir es que cuando le pidas a alguien que está en el suelo, alevosía y ventaja y cosas así, que fueron las que agravaron mi situación. Fueron las que hicieron un delito grave y doloso, que cuando los policías estaban en el suelo, yo los golpeé en el suelo. Entonces, esto se maneja como un delito ya más grave y eso fue lo que pasé en mi situación. Ay, Dios. Qué tremendo, Charlie. Pero qué bueno que nos dices porque se manejaban otras versiones, ¿no? Que tú venías tomado, que tú los golpeaste porque se te dio la gana por prepotencia. Y no fue así, señores. Para que quede claro, vieron como un chico trabajador, exacto, que estaba con su esposa. De repente pasan cosas raras. Oye, y lo peor de esto es que te roban el carro y después te metes en este problema. Tremendo. Y luego lo peor, este, ah, bueno, eso cuando quieran, amigos de las redes sociales o me lo quieran pedir personalmente, yo les puedo compartir la hoja donde está mi examen toxicológico. Perfecto. Donde salgo limpio en los exámenes, dice limpio. Entonces, esas versiones estúpidas que luego manejaron así en internet o... No, que dicen que venías con unas chelas y pues no. Oye, imagínate que él lo puede decir y que pueda darlo, justificarlo. O sea, realmente... Sí, o sea, lo estamos diciendo, o sea, verbalmente, pero cuando quiera alguien que yo le demuestre los papeles, yo se los demuestro en el examen toxicológico, dice que estoy limpio. Bueno, Charly, la verdad que... Charly, fue una injusticia. Pero mire, estás aquí, Charly. Estás aquí con Dani por todo. Charly Rockstar. Charly Rockstar. Charly es... Mira, la verdad es que me ha sido muy difícil, tenemos 30 segundos. O sea, la verdad me ha sido muy difícil tratar de este tema y sobre todo por los recuerdos que vienen a tu mente, ¿no? De todo lo que tuvimos, pero la verdad que mejor jugar aquí que contigo, carnal, ¿no? Ahorita seguimos. Ahorita tranquilo. Porque sí, lo importante es que estás aquí y que toda tu gente sepa quién es Charly Rockstar, que viene con todo aquí en la arena, ¡la pura party! ¡Gracias! 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 Oye, mira, estamos viendo aquí a tu hermano que la próxima, la semana pasada vino el programa pasado en vivo, estuvo aquí con nosotros. Oye, pero... ¡Sí, exacto! Dos hermanitos muy talentosos, muy queridos. Oye, cuéntanos una experiencia con tu hermano. Ahorita que vino tu hermano a la pantalla, cuéntanos una experiencia con tu hermano. La verdad es que tengo muchas anécdotas que platicar con mi carnal, pero dentro de todas, pues que siempre él fue el que me apoyó también y me motivó mucho para estar aquí. ¿Qué te decía Charly cuando él se iba a entrenar, que decía que con Beristain se iba a entrenar, que llegaba llorando y que te decía a ti, ándale, ve conmigo o qué? No, pues yo también compartía los entrenamientos con él y pues, este, pues era difícil, pero la verdad siempre unidos, ¿no? Siempre, siempre, no sé por qué, pero él y yo somos cinco hermanos, pero él y yo somos muy unidos. Mucha afinidad, ¿no? Pero para bien, o sea, se unieron y mira nada más, qué bonita figura. Oye, y bueno, yo nada más para seguir tomando ese tema es cerrarlo bien y dejar una, 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 un buen mensaje, ¿no? A la gente, ¿no? De que, de que... Claro. ¿Qué mensaje le darías a la gente? Porque en este caso tú me estás diciendo que, bueno, no estabas tomado, que lo puedes autentificar, ¿no? O sea, sí, vamos a decir algo. Esto fue una auténtica injusticia. Yo sé que hay policías, hay oficiales que están bien preparados, que cumplen la ley, pero hay otros que son prepotentes, como en tu caso, ¿no? Que pasó que un oficial te quiso, pues, te, te, pues, te quiso lastimar, ¿no? Sí, claro. Te quiso, te empezaron a molestar y mira lo que acabaste en la cárcel, Charlie, porque eso es para que la gente sepa que fueron siete años de injusticia en donde, pues, oye, tú eres un luchador, un atleta y no debía haber pasado eso. Claro, pues, aquí la enseñanza es el primero que con el tiempo tienes que aprender a reconocer, ¿no? Que tal vez el delito se dio, tal vez el delito, pues, haberlos golpeado, tan solo pude haberlos, este, inmovilizado o algo, pero no, no, no me pude contener y los lesioné bastante duro. Entonces, pues, aprendí un poquito a manejar mi ira, ¿no? Mi descontrol y esa sería la lección que yo aprendí en este tiempo. Mira, y aparte aprendiste leyes, aparte, o sea, tú velo como una enseñanza de vida y mira, lo más bonito es que ya estás en los cuadriláteros, ¿no? Estás sano, estás feliz. Aparte, creo que ya fuiste papá otra vez, ¿verdad? Sí, afortunadamente tuve la fortuna de que mi esposa tuvo un bebé, un Charlie Rockstar Junior. ¡Ay, qué hermoso! ¡Bendiciones! ¡Bravo! 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 ¡La vida siempre regalada! Que nos están viendo por ahí. La verdad es que ella fue la que estuvo todo este tiempo conmigo, al pendiente. Fue una guerrera, todo el tiempo estuvo ahí formándoles, siempre me visitaba. ¿Cómo se llama ella? Se llama Liz Medina. Liz Medina, eres una guerrera, ¿eh? Oye, pero no, yo creo que aquí, o sea, eso es como una experiencia de vida, yo creo que lo más fuerte que te ha pasado en tu vida, ¿no, Charlie? Pues sí, pero la recompensa vino más chingona, ¿no? ¡Ah, Charlie! Sí, qué buena onda. Oye, y bueno, ahora que sigue para Charlie Rockstar, ¿dónde está Charlie Rockstar? ¿Dónde la gente te ve? ¿Dónde quieres estar? ¿Cuáles son tus anhelos? Ahora, ¿a dónde va? Porque todavía eres joven, aunque ya eres un veterano como yo, empezamos muy jóvenes, pero yo creo que todavía hay mucho Charlie, ¿no? Para el rato. Sí, la verdad es que como bien lo mencionamos, empezamos bastante chavos en esto y pues aunque ya estamos madurones, pues todavía tenemos cuerda porque, pues ahí, y cuando te das cuenta de que hay mucho luchador maletón y mal preparado, dices, sí la saco, ¿no? La verdad, todavía otros cuantos añitos, la verdad. Pues el circuito independiente lo veo bastante fuerte y la verdad me encantaría aquí seguir un ratito y despedirme aquí en el circuito independiente. Yo no me interesa estar en mi misma empresa. Oye, nada de plano. Y por ejemplo, si Triple A te volviera a hablar, ¿qué les diría en ti? Sí, no. Le echenle ganas. Te diría que le echen muchas ganas. Ay, no, sí, la verdad es que ha pasado una evolución, una revolución. Mira lo mismo con Super X, que ahora ya los luchadores estamos creando nuestras propias empresas como Tinieblas, como Super X. Y lo mejor es que todos, lo mejor es que todos, es así, alianzas, por eso le vuelvo a agradecer al Consejo Mundial de Lucha Libre, esta gran alianza que vamos a hacer, este gran evento el 22, el jueves 22, y que vean a la mejor lucha libre, esta evolución, este Stone Star, es un evento que le vamos a llamar la Guerra Mundial de la Lucha Libre, y vamos a llevar, a lo mejor te podemos llevar, todavía el cartel no está cerrado, a lo mejor podemos contratar a Charlie, ¿sabes qué hablando? El zorro lo anda buscando y te quiero dar el ángulo de él. A ver, ¿qué le puedes decir al zorro? También estuvo como invitado, ¿qué recuerdos tienes para el zorro? A ver, unas palabras, por favor. Que ya, mejor lo olvide, ya pasaron muchos años, ya. Oye, ¿lucharías con él como compañero? ¿Sería posible? A mí me encantaría revivir la rivalidad con el zorro, y pues ahora sí que poco a poco se ha dado en diferentes lugares de la República, y esperemos que llegara aquí contigo. Oye, Super X, si la gente quiere ver este evento, se los prometo, o pongan en nuestras redes sociales, si queremos ver este evento de Charlie Rockstar en contra de su acérrimo enemigo, el zorro que ahora está independiente, y se los prometo que los llevo este jueves 22. ¿Sabes por qué, Juli? Porque eso es lo que tú quieres hacer también, ¿no? Dream Match, ¿no? Exactamente. Y más bien la mano del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es una gran empresa, ¿no? Claro. Maneja excelente estilo, excelente calidad. Oye, hablando de Dream Match, les voy a dar aquí la exclusiva de cuál es el luchador. Otra de los luchadores que van a estar ahí es una lucha de minis, va a haber una lucha de leyendas, una lucha de mujeres, y la lucha de minis, ¿sabes quién es? ¿Quién? Viene aquí a hacer su debut, Mini Rey Misterio. ¡No! ¡Bum! Así es. Oye. Oye, ¿pero sabes contra quién va? ¿Contra quién? Contra mini Juventud Guerrera. ¡Ay, Dios mío! ¡Esa! ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa? Está chida la luchita. Está buena. Todo el mundo se va a preguntar. Dice, la luchita está buena, ¿verdad? Todo el mundo se va a preguntar, ¿quién es Mini Juventud Guerrera, verdad? Pues a esto se trata de hacer Dream Matches, que la gente diga, bueno, ¿quién va a ser? ¿Cómo se va a dar? Ahora, ¿y sabes qué otra lucha también va a ser? ¿Cuál? Voy a dar a conocer la lucha de leyendas. Scorpio Jr. contra Huracán Ramírez. ¡Guau! Pura, pura personaje de la lucha libre. Pura personaje. Pura leyendas. Pura persona que sabe luchar bien. Y a toda la gente, este próximo martes, que vamos a tener una rueda de prensa en nuestras redes también sociales, van a tener de este gran lugar, donde vamos a tener este gran evento, este jueves 22, vamos a tener este gran evento. Jueves 22 de junio y la conferencia de prensa va a ser este martes, así que muy pendientes, queremos que vayan todos para que chequen lo que está haciendo su pereza. Que vayan todos los medios y que vean que de aquí vamos a tener una arena, vamos a tener funciones cada mes y si va mucha gente, vamos a tener cada semana. La verdad es que al sur de México le hace falta una arena. ¡Lucha, lucha, 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 lucha! Y bueno, Charly, con esto que lo otro que es lucha libre, ¿cómo se divierte Charly y Manson? Tranquilo, ¿verdad? Estamos bien. La verdad que estamos a todas. Pues vámonos ahorita con el Charly. Vamos, regresamos. ¡Vámonos, Rocky! ¡Vámonos, Rocky! Estas grandes playeras, mis nuevas líneas de playeras. Estas grandes playeras. Estas gorras, máscaras. Máscaras, todo. Estos productos los pueden encontrar en www.luchamaster.com. Ahí pueden encontrar todas mis máscaras, toda la gente que le guste comprar productos de lucha libre, que ahora la lucha libre y los productos de luchadores han crecido enormemente. ¿Tú cuántas playeras llegaste a vender y sigues veniendo con los de Hell Brothers? Apenas fui a Mexicali y me llevé una producción de 30 playeras y voladas. O sea, 30 playeras por 250 pesos. Échale cuenta, o sea, imagínate. Oye, Charly, pues ¿dónde pueden adquirir también tus playeras? Pues personalmente, en los eventos donde me presento, llevo mis productos de ahí. Ok. Y también te pueden contactar por Facebook, ¿no? Cualquier cosa. Pues ya saben, no olviden mandarnos, si quieren ver a Charly Rockstar en Super X, este jueves 22, con la Super X y con la alianza que estamos haciendo con el Consejo Mundial de Lucha Libre, aquí lo pueden ver y a mí me encantaría en lo personal que estuvieras con nosotros en la Super X. ¿Has visto nuestros eventos? ¿Has visto nuestra lucha? Sí, sí. ¿El concepto que llevamos? Sí, sí. Por internet varios videos. La verdad me encantaría participar en uno de ellos y esperemos que se dé. ¡Ea! 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 Oye, ¿y ahora qué fecha tienes ahora? ¿Dónde te vas a estar presentando? ¿Dónde te vas a estar presentando las próximas semanas? Este domingo voy a un evento de Generación 21 en Irapuato y la semana que entra, que sigue voy a Villagram y así tengo una agenda bastante llena hasta septiembre. ¡Guau, Charly! Vamos a estar en Canadá en septiembre. ¡Órale, qué buena onda! ¡Yeah! Oye, y yo, a ver, pláticanos de Lucha Libre, ¿ya no siguió Lucha Libre? Porque tú eras como uno de los estandartes de Lucha Libre, ¿no? Sí, de hecho está planeada la temporada, el inicio de la temporada de Lucha Libre a partir de la segunda semana de agosto, oficialmente. Ah, ok. Ok, ok. Muchas bendiciones. Oye, pues bueno, ¿y dónde van a estar haciendo sus funciones? ¿Todavía no saben o...? Sí, a partir de esta temporada ya van a hacer funciones alrededor de toda la república. Toda la república, ¿no? Ya, bastante. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, 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 qué bien. Y yo creo que te voy a hacer en México, te voy a invitar a esa lucha, en esta sí te tengo contemplado, Charly Rockstar. Va en el Juan de la Barrera. En el Juan de la Barrera. En el Juan de la Barrera, fecha por confirmar. Y te une a esta gira, esta gira de 25 años, de este pique que cambió la historia de la lucha libre. y nos vamos a Portugal, nos vamos a Brasil y estamos por confirmar Malasia y España. ¡Venga, baby! Juventud Guerrera está con todo. Estás con Tokio, ¿eh? Excelente que ya armes esos tours internacionales. Lo más importante, Charly, ¿a poco no? Talento mexicano brillando en el extranjero. La verdad sí es que la lucha libre mexicana se distingue por poner siempre en lo más alto el nombre de este país que la verdad, pues bastante falta le hace y aprovechenos porque no siempre vamos a estar... Oye, es que aquí, ¿cómo vuela? ¿Cómo se dan con todo? O sea, como los japoneses y los mexicanos creo que es la lucha donde sí se ve, ¿no? Sí se ve la técnica, el estilo. ¿A ti qué estilo te gusta más? Es que mira, este juventud, actualmente manejan mucho que el estronestar y cosas así, ¿no? Pero la verdad es que fuimos a nosotros a luchar allá, o sea, para muchos eso es nuevo, pero... Sí, para los chavos nuevos que le quieren poner los millennials, a todos le quieren poner nombre, a todos le quieren poner... Exactamente. Pero esto lo hacemos todas las luchas toda la vida. Eso, mira, aquí está el programa. Ese es el programa. Qué bonito poste. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El Juventud de Arreda, claro. Oye, mira, la verdad es que se viene con todo. House of Juice, Lucha Libre Super Show. Le vamos a llamar a estos eventos Super Shows porque son Dream Matches y queremos tener el Dream Match de Charlie Manson contra... Mira, nada más. Dragon Lee, excelente, del Consejo Mundial de la Lucha Libre, un todo, un ícono, toda una figura que está con todo contra su papá. Ah, exacto. ¡Juventud de Arreda! ¡Chócala, gente! Ahí sí, ahí sí, muy bien. Hasta Rocky dice, sí, papi, sí. Bueno, la verdad es que este chavo de Charlie Rockstar, la verdad es que Charlie Rockstar... ¡Ya lo estoy confundiendo! Gracias, gracias. Eso era para... No, hay que decirle, gente. Antes era... Charlie Manson. Charlie Manson, ajá. Pero bueno, era cuando estabas en triplea y ya ahora como independiente y con la Liga Elite es Charlie Rockstar. Así es, no, pero estaba hablando de este Dragon Lee que está con todos y que vamos a dar una super lucha. Si queremos informar de una cartelera donde vamos a estar, pero no es la siguiente o ahorita. Vamos a invitar a nuestros amigos de Lucha y Pasión. ¡De Lucha y Pasión! ¡Venga, chavos! ¡Por favor! ¡Venga, chicos! ¡Sientense aquí a la red! ¡Bienvenida! ¡Loki, Rocky! ¡Pásale, hermano! ¡No hay nada, Rocky! ¡A ver, pásale, pásale, pásale! ¡Venga, venga! ¡Cierto! ¡A ver, chicos! De Lucha Libre y Pasión, preséntense con toda la afición. ¡A ver! Yo soy Juan Carlos de Lucha Libre y Pasión y venimos a presentarles un cartel, la función del día 10 de junio, en Arena López Mateos. Amigo, ponle el suave, ponle otra vez fuerte. ¡A ver, fuerte! ¡A ver, fuerte! ¡Mira qué bonito! La verdad, yo he tenido el honor de compartir una lucha en la empresa de ellos y son bastante profesionales. También este evento se ve que no va a ser la excepción. Muy buenos eventos los que nos brindan ellos. A ver, chicos, pero vamos a ponerle candela a esto porque va a ser para empezar el sábado 10 de junio en una gran arena que es la arena... López Mateos. Ajá, exacto. Una arena muy tradicional. De hecho, va a cumplir 50 años. Ajá. Sácate un poquito más, de mi papá. Festejando el 50 aniversario con esta gran función. Excelentes promotores y empresarios, ¿eh? Claro, la verdad es que... Chavos y con ganas de hacer buena lucha libre. Esta gente joven que está haciendo lucha, ustedes empezaron obviamente siendo aficionados, ¿no? a la lucha libre, ¿no? Y poco a poco... ¿Cuánto sabes quién? Mira, Rocky quiere enviar a comerciales, regresamos, ¡Esto es la arena! Ya nos vamos, nos vemos la próxima semana. Ahí vamos a estar, espérate, Juvie, ahí vamos a estar Juventud de Herrera, una servidora, su anunciadora oficial, el lucha libre y pasión, sábado 10 de junio, a las siete de la noche. ¡Arenas López Mateos! ¡Esperamos! ¡Ya, bebe! Mucha pasión con la superéctrica. ¡Arenas López Mateos! Querido mundo, ha llegado para todos ustedes el mejor programa de entretenimiento de la televisión. ¡Voy a un gol que es el club de veras de la institución para casar la arena la pura paz. ¡Arenas López Mateos!